¡A todos! ¡El duro Gonzalo, senadores y señores! ¡A todos los que nos vengan! ¡La rima de la noche! ¡Otra y se ha dado poquito! ¡Otra y se ha dado poquito! ¡A ver arriba, señores, que esta es una fiesta! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Todo de aquí! ¡Todo de aquí! Y así salimos con la televisión y salimos para todo el país, estamos en vivo, para toda la gente del país. ¡A ver! ¡Quiero ver cómo pega ese grito en Andrés! ¡A Pucay, señora! ¡A ver! ¡Pescador del Paraná! ¡Que espera que quede sueños! ¡A Pucay! ¡Mientras el río se lleva, un pulso de mi carrero! ¡Arriba, arriba! ¡A otro duro! ¡Sos te invito, enalvorada, con perro de las paredes! ¡Sos te invito ante los labios! ¡Sos te siguen como perro! ¡La niña del agua a ti! ¡A tu creer! ¡Sos te invito! La escama, la cabellera Una lágrima que moja la presa de su leyenda La vida tan bien es río que el amor te olor a piedra La niña del agua tiene de escama, la cabellera Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad Revierta un galerino por el monte y el río, camino de la paz Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz Y una cosa en todo el mundo como un surco profundo como florece al mar Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás han de volver, nunca jamás Los campesinos, los soprenos y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz Miles de niños con campanas en las manos Trae el grito de la madre universal Y canta el pueblo Hay que luchar Porque la muerte ya no vuelva nunca más Hay que luchar, hay que luchar Hay que luchar, hay que luchar Los asesinos que no vuelvan nunca más Si se calla el cantor ¡Todo juntos! ¡Calla el oído! ¡Calla la vida! ¡Viva Horacio, Pablo, siempre! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Viva Horacio!